Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Hoy estamos continuando el ciclo de conversaciones sobre emprendimiento. Para que construyas tu propia máquina financiera, tu emprendimiento, puedas crear múltiples fuentes de ingresos, sobre todo para economías difíciles. Hay muchísimas personas que también nos escuchan mundialmente y también nos hacen llegar sus consultas. Quiero también agradecer a las personas que nos siguen en arroba gerencia para todos en nuestra cuenta de Instagram. Y quiero aclarar, la cuenta es multilingüe. Ahí tenemos infografías, información, videos y es multilingüe porque mucha información nos llega muy caliente de las fuentes donde se genera esta información y mucha información está en inglés, por ejemplo. Y así practicas tu inglés, practicas tus conocimientos o los desarrollas para que tengas información mundial. Es muy importante la información. Por eso está con nosotros hoy el economista Raúl de Nóbrega. Vamos a conversar hoy sobre el plan de negocios, el business plan. ¿Por qué es importante el business plan, Raúl? ¿Y qué es primero? Ok, te voy a dar dos definiciones. Te voy a dar la definición para los señores economistas empresarios de alta categoría que como nosotros nos oye. Y le voy a dar la explicación a la señora María que está planchando en su casa en Caucahuita. El plan de negocio es un instrumento financiero a través del cual medimos algunos indicadores para saber la sustentabilidad de tu empresa y poder ir a buscar un crédito bancario. Señora María, es el papel donde usted hace unas cuentas para irle a pedir plata al banco. Simple. O al financiista o a los socios que vayan a tener. O a sus familiares y amigos que son los principales que va a buscar. El plan de negocio puede ser tan extenso como una servilleta escrita en un restaurante y de ahí nace un negocio o puede ser un documento de 200 páginas en donde efectivamente le pagas a un economista para que te haga este estudio de factibilidad económica y viabilidad financiera. Este documento es fundamental por dos razones. Primero, es la Biblia de tu empresa. Es el deber hacer. Ahí está cada uno de los pasos que debes hacer. Si esta es la Biblia, para ganarte el cielo. El cielo es el mercado. El cielo es los clientes. Y segundo, porque es el elemento que tú le vas a presentar, tanto inversionista como ya hablamos, familiares o amigos o entidades bancarias, como al propio cliente para ganar credibilidad. Es tu guía. Probablemente usted cuando comenzó a cocinar no lo sabía hacer de manera espontánea y se orientó por alguna receta. Después de hacer uso de esa receta, usted comienza a inventar y le tira y le pone. Exactamente así funciona el plan de negocio y el mercado te va indicando el camino correcto para que con flexibilidad y mucha inteligencia empresarial te adecuas al mercado. Y el plan de negocio sirve para, de alguna manera, simular lo que podría ocurrir con esa idea de negocios que cualquiera de nosotros tiene. O sea, nos ayuda a proyectar, bueno, estos van a ser mis gastos, estos van a ser posiblemente mis ingresos, esto es lo que percibo que voy a ganar, ese capital lo voy a reinvertir. O sea, esa, digamos, esa, vamos a decirlo así, yo lo veo como una película que vemos anticipadamente, así veo yo el plan de negocio, bueno, así va a ir mi negocio. Exactamente. Inclusive puedo colocarle escenarios, mire, este puede ser mi escenario más pesimista, este puede ser mi escenario mediano y este puede ser mi escenario optimista. Pero las personas ya tienen, digamos, un mapa del terreno con el que se van a desenvolver. ¿Es así? Así es. El plan de negocio tiene dos componentes fundamentales. El componente teórico que define tu empresa en cuanto a quiénes somos, cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son los procesos básicos de operaciones y cuál es tu análisis SWOT. Cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, oportunidades y amenazas del mercado. Y después tiene el aspecto financiero en donde, como bien lo decía, está el proyecto de inversión con cuánto arranco inicialmente versus los costos estructurales o operativos. Qué sueldos voy a pagar, electricidad, luz, agua, etc. Y después, cuáles son los ingresos que van a cubrir esos costos, tanto el de la inversión, que es recuperable a largo plazo, como los costos operativos, que es día a día, para efectivamente calcular el rendimiento, pagar impuestos y tienes tu utilidad líquida. El plan de negocio en economía es el equivalente a una maqueta en arquitectura. Si alguna vez compró un edificio o la acción de un club, usted vio una maqueta previa y dice, ay, qué bonito va a quedar conforme a esto. Mira cómo se ven los muñequitos. Exactamente así lo ves en tu plan de negocio. Y nos ayuda también a descartar, de repente, un negocio. Es decir, si el plan de negocio vemos que no funciona o los ingresos van a ser inferiores a los egresos, bueno, usted ya anticipa y dice, bueno, este no es el negocio, quizás en este momento, dada las circunstancias que presenta. Pero ayuda a determinar precisamente eso. Por eso es fundamental que el primer paso para emprender sea capacitarnos. Insisto, hay muchísimas ideas. Y hay ideas valiosísimas. Pero si no tienen un plan de negocio, no van a tener éxito. Entonces, eso va a traer mucha frustración. Y la idea aquí, en este programa, es que el emprendimiento tenga un buen arranque, que haya entusiasmo y que las metas sean alcanzables. Eso es muy importante. Es fundamental. Mira, recientemente fue el Día de los Enamorados. Mi novia se puso braga conmigo. Pues yo le compré flores y le compré una caja de bombones, pero no se lo entregué. Entonces, la intención estaba, la conclusión nunca llegó. Exactamente eso pasa cuando tenemos una idea, no desarrollamos el plan de negocio y no la ejecutamos. No tenemos ningún resultado a cambio, aunque hayamos hecho el esfuerzo previo. No pasó nada. Hay que cerrar ciclos. Y también, lo otro, hay muchísimas personas de acción que inmediatamente arrancan y empiezan su emprendimiento, pero no tienen un plan de negocio. Entonces, no saben a dónde van y después, si triunfan, porque a veces triunfan, no saben por qué. Y si fracasan, tampoco lo saben. Haz un plan de negocio. Aplica la gerencia de tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gerencia para Todos. Es un investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas ejecutivo, finanzas, mercadeo, tecnología de la información y telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.